LECCIE LECCION LECCION MINGE BOLA MINGE BOLA FI SER FI SER ORAS CIUDAD ORAS CIUDAD FRIETEN AMIGO FRIETEN AMIGO DIN DESDE DIN DESDE BUKUROS ALEGRE BUKUROS ALEGRE BUN BUENO 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 SALUD OLA SALUT OLA AÍCHE AQUÍ AÍCHE AQUÍ LECCIE LECCION MINGE MINGE VOLA VOLA FI 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 SER HORAS HORAS CIUDAD CIUDAD FRIETEN 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 AMIGO DIN 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 DESDE BUKUROS 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 ALEGRE BUEN BUEN BUENO SALUT 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 HOLA AÍCHE 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 AQUÍ LECCIE LECCION LECCIE LECCION MINGE BOLA MINGE BOLA FI SER FI SER HORAS CIUDAD HORAS CIUDAD CIUDAD FRIETEN AMIGO FRIETEN AMIGO FRIETEN DIN DIN DESDE DESDE DIN DESDE DESDE BUKUROS ALEGRE BUKUROS ALEGRE BUKUROS BUEN BUENO BUEN BUEN BUENO SALUT HOLA SALUT HOLA AÍCHE AQUÍ AÍCHE AQUÍ COM 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 YO 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 UN HEN 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 LESAP DEJAR DEJAR LESAP DEJAR FRUMOS AGRADABLE FRUMOS AGRADABLE PARC PARQUE PARC PARQUE JUACA JUACA JUGAR JUACA JUGAR STIINZO CIENCIA STIINZO CIENCIA VEDEAU VER VEDEAU VER MULZUMIRE GRACIAS MULZUMIRE GRACIAS COM 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 YO 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 ON 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 HEN LESAP 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 DEJAR FRUMOS 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 AGRADABLE PARC 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 PARQUE JUACA 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 JUGAR Uber ZZ'TINZO ZZ'TINZO 100% CIENCIA VER Ver, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo? 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 Yo, 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 yo. Un, hen, un, hen. Lesap. Dejar. Lesap. Dejar. Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Park. Parque. 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 Joaca. Jugar. Joaca. Jugar. Ciencia. 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 Ver. 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 Mucho. Gracias. Mucho. Mire. Gracias. La. A. La. A. Sus. Arriba. Sus. Arriba. Cald. Calentar. Cald. Calentar. Noi. Nosotros. Noi. Nosotros. Vine a ti, venit. Bienvenido. Bienvenido. Vine a ti, venit. Bienvenido. Tú. 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 Frate. Hermano. Frate. Hermano. Verifica. Comprobar. Verifica. Comprobar. Claso. Clase. Claso. Clase. Veni. Ven. Veni. Ven. La. La. A. Sus. Sus. Arriba. Cald. Cald. Calentar. Noi. 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 Nosotros. Vine a ti, venit. Vine a ti, venit. Bienvenido. Tú. 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 Frate. Frate. Hermano. Verifica. Verifica. Comprobar. Claso. Claso. Veni. 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 Calentar. Noi. Nosotros. Vine a ti, venit. Bienvenido. Tú. 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 Frate. Hermano. Frate. Hermano. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Claso. Clase. Claso. Clase. Vení. Ven. Vení. Ven. Escusa. Excusa. Escusa. Excusa. Ventru. Para. Ventru. Para. A ver. Tener. A ver. Tener. Asculta. Escucha. Asculta. Escucha. Mishlock. Medio. Mishlock. Medio. Diminazo. Mañana. Diminazo. Mañana. Mama. Madre. Mama. Madre. Domnișoara. Perder. Domnișoara. Perder. Toata lumea. Todos. Toata lumea. Todos. Bună. Hola. Bună. Hola. Hola. Scuza. Scuza. Excusa. Ventru. Ventru. Para. A ver. A ver. Tener. Asculta. Asculta. Escucha. Mishlock. Mishlock. Medio. Diminazo. Diminazo. Mañana. Mama. Mama. Madre. Domnișoara. Domnișoara. Perder. Toata lumea. Toata lumea. Todos. Bună. Bună. Hola. Scusa. Excusa. Scusa. Excusa. Mishlock. Pentru. 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 Para. A ver. Tener. A ver. Tener. Asculta. Escucha. Asculta. Escucha. Mishlock. 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 Medio. Diminazo. Mañana. Diminazo. Mañana. Mamă. 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 Madre. Domnișoara. Perder. Domnișoara. Perder. Toata lumea. Todos. Todos. Toata lumea. Todos. Bună. Hola. Bună. Hola. Eu insumi. Mimismo. Eu insumi. Mimismo. Și. I. Și. I. Nume. Nombre. Nume. Nombre. Nou. Nuevo. Nou. Nuevo. Imagina. 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 Machino. Máquina. Machino. Máquina. Gauro Agujero Roque Vestido Vestido Adelante Adelante Scădeau Suștraer Scădeau Suștraer Eu insumi Eu insumi Mimismo Și Și I Nume Nume Nombre Nou Nuevo Imagina 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 Machina 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 Gaura Gaura Agujero Roque Roque Vestido Adelante Scădeau Scădeau Sustraer Eu insumi Mimismo Eu insumi Mimismo Și I Și I Nume Nume Nombre Nume Nombre No Nuevo No Nuevo Imagina 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 Machina 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 Gaura Agujero Gaura Agujero Roque roque, vestido, roque, vestido, enainte, adelante, enainte, adelante, scadea, sustraer, funcionar, empleado, funcionar, empleado, mare, grande, mare, grande, proji, freir, proji, freir, por si, salir, por si, salir, perete, pared, perete, pared, nimen, nadie, nimen, nadie, inventar, 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 simple, sencillo, simple, sencillo, casco, 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 relaxa, relajarse, relaxa, relajarse, funcionar, funcionar, empleado, mare, mare, grande, proji, proji, freir, por si, por si, salir, perete, perete, pared, nimen, nimen, nadie, inventar, 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 simple, simple, sencillo, casco, 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 simple, sencillo, casco, casco, relaxa, relaxa, relajarse, funcionar, empleado, funcionar, empleado, funcionar, empleado, mare, grande, mare, grande, proji, freir, proji, freir, por si, salir, por si, salir, por si, salir, por si, salir, perete, pared, pared, perete, pared, nimen, nadie, nimen, nadie, spoiler, Inventar. 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 Simple. Sencillo. Simple. Sencillo. Casco. 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 Relaxa. Relajarse. Relaxa. Relajarse. De reservo. De repuesto. De reservo. De repuesto. Demaisus. Encima. Demaisus. Encima. Opinia. Opinión. Opinia. Opinión. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Lupto. Lucha. Lupto. Lucha. Loc. Lugar. Loc. Lugar. Alunecare. Resbalón. Alunecare. Alunecare. Resbalón. Foc. Fuego. Foc. Fuego. Mundru. Orgulloso. Mundru. Orgulloso. Cal. Caballo. Cal. Caballo. De reservo. De reservo. De repuesto. De maizus. De maizus. Encima. Opinia. Opinia. Opinión. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Opinión. De acuerdo. Lupto. Lupto. Lucha. Loc. 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 Lugar. Alunecare. 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 Resbalón. Resbalón. Foc. 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 Fuego. Mundru. Mundru. Orgulloso. Cal. Cal. Caballo. De reservo. De reservo. De repuesto. De reservo. De repuesto. De maizus. Encima. De maizus. Encima. Opinia. Opinión. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Lupto. Lucha. Lupto. Lucha. Loc. Lugar. Loc. Lugar. Alunecare. Resbalón. Alunecare. Resbalón. Foc. Fuego. Foc. Fuego. Mundru. Orgulloso. Mundru. Orgulloso. Cal. Caballo. 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 Biblioteco. Biblioteca. Biblioteco. Biblioteca. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Orche. cualquier cosa. Voluntar. Voluntario. Uimitor. Increíble. Uimitor. Increíble. Trund. Fila. Trund. Fila. Cladire. Edificio. Cladire. Edificio. Suapto. Susurro. Suapto. Susurro. Încă. Todavía. Încă. Todavía. Activitate. Actividad. 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 Bibliotecă. 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 Diferență. 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 Orce. Orce. Cualquier cosa. Voluntar. Voluntar. Voluntario. Uimitor. 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 Increíble. Trund. Trund. Fila. Cladire. Cladire. Edificio. Suapto. 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 Susurro. Uncă. Uncă. Todavía. Activitate. 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 Bibliotecă. 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 Diferență. 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 Cualquier cosa. Orche. Cualquier cosa. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Voluntario. Uimitor. Increíble. Uimitor. Increíble. Trund. Fila. Trund. Fila. Clodire. Edificio. Clodire. Edificio. Suapto. Susurro. Suapto. Susurro. Unco. Todavía. Unco. Todavía. Activitate. Actividad. 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 Informa. Información. 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 Diagrama. Gráfico. Gráfico. Diagramo. Gráfico. Sanatos. Sano. Sanatos. Sano. Goleto. Cangilon. Goleto. Cangilon. Greu. Greu. Difícil. Greu. Difícil. Masa. Comida. Masa. Comida. Deșeú. Deșeú. Residuos. Deșeú. Residuos. Proaspot. Fresco. Proaspot. Fresco. Îngrijire. Cuidado. Îngrijire. Cuidado. Medio inconjurator. Ambiente. Medio inconjurator. Ambiente. Informație. 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 Diagramo. Diagramo. Gráfico. Sanatos. Sanatos. Sano. Goleto. Goleto. Canjilón. Greu. Greu. Difícil. Masa. Masa. Comida. Deșeú. Deșeú. Residuos. Proaspot. 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 Fresco. Îngrijire. Îngrijire. Cuidado. Medio inconjurator. Medio inconjurator. Ambiente. Informație. 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 Diagramo. Diagramo. Gráfico. Diagramo. Gráfico. Sanatos. Sano. Sanatos. Sano. Goliatto. Cangilón. Goliatto. Cangilón. Greu. Difícil. Greu. Difícil. Masa. Comida. Masa. Comida. Deșeú. Residuos. Deșeú. Residuos. Proaspot. Fresco. Proaspot. Fresco. Îngrijire. Cuidado. Îngrijire. Cuidado. Mediu-in conjurator. Ambiente. Mediu-in conjurator. Ambiente. Excelent. Excelente. Excelent. Excelente. Quis-tonare. Examen. Quis-tonare. Examen. Pulvar. Contaminar. Pulvar. Contaminar. Victoria. Ganar. Victoria. Ganar. Zanatate. Salud. Zanatate. Salud. Principal. 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 Ingenier. Ingeniero. Ingenier. Ingeniero. Un destino. Cientifico. Un destino. Cientifico. Angel. 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 Ejemplu. Ejemplo. 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 Excelent. Excelent. Excelente. Quis-tonare. Quis-tonare. Examen. Pulvar. Pulvar. Contaminar. Victoria. Victoria. Ganar. Zanatate. Zanatate. Salud. Principal. Principal. Ingenier. 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 Un destino. Un destino. Científico. Inger. Inger. Ingenier. Un destino. Un destino. Ángel. Exemplu. Exemplu. Ejemplo. Excelent. Excelente. Excelent. Excelente. Quis-tonare. Examen. Quis-tonare. Examen. Examen. Polvar. Contaminar. Polvar. Contaminar. Victoria. Ganar. Victoria. Ganar. Zanatate. Salud. Zanatate. Salud. Principal. 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 Engineer. Ingeniero. Ingenier. Ingeniero. Un destino. Científico. Un destino. Científico. Ingenier. Angel. Ingenier. Angel. Exemplu. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Soldat. Soldado. Soldat. Soldado. Víctor. Víctor. Futuro. Víctor. Futuro. Naturo. Naturaleza. Naturo. Naturaleza. Planto. Planta. Planto. Planta. Solbotic. Salvaje. Solbotic. Salvaje. Salvaje. Terén. Sitio. Terén. Sitio. Trandacir. Rosa. Trandacir. Rosa. Bilet. Boleto. Bilet. Boleto. Mărimea. Mărimea. Tamaño. Mărimea. Tamaño. Reciclați. Reciclar. Reciclați. Reciclar. Soldat. Soldat. Soldado. Viitor. 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 Futuro. Naturo. Naturo. Natura. Naturaleza. Planto. Planto. Planta. Solbotic. 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 Salvaje. Terén. 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 Sitio. Trandacir. 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 Rosa. Bilet. Bilet. Boleto. Mărimea. Mărimea. Tamaño. Reciclați. 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 Reciclar. Soldat. Soldado. Soldat. Soldado. Viitor. Futuro. Viitor. Futuro. Naturo. Naturaleza. Naturo. Naturaleza. Planto. Planta. Planto. Planta. Solbotic. Salvaje. Solbotic. Salvaje. Salvaje. Terén. Sitio. Terén. Sitio. Trandacir. Rosa. Trandacir. Rosa. Bilet. Boleto. Bilet. Boleto. Boleto. Morima. Morima. Tamaño. Morima. Tamaño. Reciclați. 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 Swampon. Shampoo. 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 Un hour. Algunas veces. Un hour. Algunas veces. Dovicei. Generalmente. Dovicei. Generalmente. Recute. Pasado. Recute. Pasado. Pasado. Ombra. Facer. Empresario. Ombra. Facer. Empresario. Luptator. Combatiente. Luptator. Combatiente. Programator. Programador. Programator. Programador. Avocat. Abogado. Avocat. Abogado. Presidente. 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 Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Shampoo. Un hour. Algunas veces. Doe bi chai. Generalmente. Trecut. Pasado. Empresario. Luptator. Combatiente. Programator. Programador. Avocat. Abogado. Presidente. Presidente. Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Shampoo. Shampoo. Un hour. Algunas veces. Un hour. Algunas veces. Doe bi chai. Generalmente. Doe bi chai. Generalmente. Trecut. Pasado. Trecut. Pasado. Empresario. 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 Luptator. Combatiente. Luptator. Combatiente. Programator. Programador. 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 Avocat. Abogado. Avocat. Abogado. 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 Presidente. 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 Centro comercial. Centro comercial. Presidente. Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Internet 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 Clic Hacer clic Clic Hacer clic Castron Cuenco Castron Cuenco Arada Risa Arada Risa Dom Señor Dom Señor Guiont Empujoncito Guiont Empujoncito Sapun Jabón Sapun Jabón Tort Páspel Tort Páspel Arunca Lanzar Arunca Lanzar Strigot Llorar Strigot Llorar Internet 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 Clic 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 Hacer clic Castron Castron Cuenco Cuenco Llorar 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 Sápun Habón Tort Pastel Arunca Lampar Strigot Strigot Llorar Internet 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 Click Hacer click Click Hacer click Castrón Cuenco Castrón Cuenco Arada Risa Arada Risa Dom Señor Dom Señor Guiont Empujoncito Guiont Empujoncito Sápun Sápun Chabón Sápun Chabón Tort Pastel Tort Pastel Arunca Lampar Arunca Lampar Strigot Llor Strigot Llor Strigot Zgomot Ruido Zgomot Ruido Dumnezeu Dios Dumnezeu Dios Harnik Diligente Harnik Diligente Vreme Clima Vreme Clima Noros Nublado Noros Nublado Choazo Niebla Blunt Templado Templado Blunt Templado Templado Simbol Simbolo Simbol Simbolo Botut de Wuntur Ventoso Botut de Wuntur Ventoso Banana Banana Platano 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 Zgomot 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 Ruido Dumnezeu Dumnezeu Dios Harnik Harnik Diligente Vreme 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 Clima Noros 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 Nublado Choazo 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 Niebla Blunt 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 Templado Simbol Simbol Simbolo Botut de Wuntur Botut de Wuntur Ventoso Banana Banana Plátano Plátano Zgomot Ruido Zgomot Ruido Dumnezeu Dios Dumnezeu Dios Harnik Diligente Harnik Diligente Vreme Clima Vreme Clima Noros Nublado Noros Nublado Choazo Niebla Choazo Niebla Blunt Blunt Templado Blunt Templado Simbol Simbolo Simbol Simbolo Botut de Wuntur Ventoso Botut de Wuntur Ventoso Banana Banana Plátano Banana Plátano Curajos Valiente Curajos Valiente Inteligent Inteligente Inteligent Inteligente Norocos Suerte Norocos Suerte Uscat Seco Uscat Seco Cezos Brumoso Cezos Brumoso Acoperit cu zepado Nevado Acoperit cu zepado Nevado Ensorit Soleado Ensorit Soleado Clotorie Viaje Clotorie Viaje Rapid Rápido 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 Un desapada Monigote de nieve Un desapada Monigote de nieve Monigote de nieve Curajos 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 Valiente Inteligent Inteligent Inteligente Norocos Norocos Opinion 과�janes )? Moro Huh Acoperit cu zepado. Nevado, insorito. Soleado, colatoria. Viaje, rapid. Rápido, um desapada. Monigote de nieve. Couragoso, valiente. Inteligente. Inteligente. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Uscat. Seco. Uscat. Seco. Chezos. Brumoso. Chezos. Brumoso. Acoperit cu zepado. Nevado. Acoperit cu zepado. Nevado. Însorit. Soleado. Însorit. Soleado. Călătorie. Viaje. Călătorie. Viaje. Rápid. Rápido. Rápid. Rápido. Un desapada. Monigote de nieve. Un desapada. Monigote de nieve. Temperatura. 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 Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Crede. Creer. Crede. Creer. Ciclu. Ciclo. Ciclu. Ciclo. Sincer. Honesto. Sincer. Honesto. Supo. 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 Sopa. Kielner. Camarero. Kielner. Camarero. Clásic. Clásico. Clásic. Clásico. Rasa de suare. Sol. Rasa de suare. Sol. Noroc. Suerte. Noroc. Suerte. Temperatura. 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 Deveni. Deveni. Volverse. Crede. 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 Creer. Ciclu. Ciclu. Ciclo. Sincer. Sincer. Honesto. Honesto. Supo. Supo. Sopa. Kielner. Kielner. Camarero. Clásico. Clásico. Rasa de suare. Rasa de suare. Rasa de suare. Sol. Noroc. Noroc. Suerte. Temperatura. 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 Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Crede. Creer. Crede. Creer. Ciclu. Ciclo. Ciclu. Ciclo. Ciclo. Ciclu. Ciclu. Honesto. Ciclu. 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 Clásico Raza de soare Sol Noroc Suerte Alergator Corredor Ploios Lluvioso Ploios Lluvioso Fábula 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 Minunat Encantador Minunat Encantador Nascut 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 Nascido Treis Praseche Trece Treis Praseche Trece Balaur Continuar Balaur Continuar Zapado Nieve Zapado Nieve Message Mensaje Message Mensaje Luna 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 Alergator 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 Corredor Ploios Ploios Lluvioso Lluvioso Fábula 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 Minunat 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 Encantador Encantador Nascut 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 Treis Praseche Treis Praseche Trece Balaur Balaur Continuar Zapado 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 Nieve Message Message Mensaje Luna 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 Alergator Corredor Alergator Corredor Corredor Plueyos 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 Nascut, Nacido, Nascut, Nacido, Treisprasece, Trece, Treisprasece, Trece, Balaur, Continuar, Balaur, Continuar, Zapado, Nieve, Zapado, Nieve, Mensaje, 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 Luna, 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 Perículos, Peligroso, Perículos, Peligroso, Vacanzo, Vacaciones, Vacanzo, Vacaciones, Ores, Arroz, Ores, Arroz, Mech, Partido, Mech, Partido, A Invita, Invitación, A Invita, Invitación, Motive, Razón, Motive, Razón, La Felde, Como, La Felde, Como, A Leye, Escoger, A Leye, Escoger, Decine, Sostener, Decine, Sostener, Grabo, Prisa, Grabo, Prisa, Perículos, Peligroso, Vacanzo, Vacanzo, Vacaciones, Ores, 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 Arroz, Mech, 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 Partido, A Invita, A Invita, A Invitación, Motive, Motive, Razón, La Felde, La Felde, Como, A Leye, A Leye, A Leye, Escoger, Decine, Decine, Sostener, Grabo, 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 Prisa, Perículos, Peligroso, Perículos, Peligroso, Ores, 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 Arroz, Mech, Partido, Mech, Partido, a invita, invitación, a invita, invitación, motiv, razón, motiv, razón, la fel de, como, la fel de, como, a leje, escoger, a leje, escoger, de cine, sostener, de cine, sostener, grabo, prisa, grabo, prisa, albino, abeja, albino, abeja, masculín, masculino, 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 colectar, recoger, colectar, recoger, huevo, huevo, ahrañ, alimentar, ahrañ, alimentar, insecto, 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 arder, quemar, apicta, pintar, apicta, pintar, puerto, gol, puerto, gol, biserico, iglesia, biserico, iglesia, albino, albino, abeja, masculino, 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 colectar, colectar, recoger, o, 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 huevo, ahrañ, 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 alimentar, insecto, 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 arder, arder, quemar, apicta, apicta, pintar, puerto, 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 gol, biserico, biserico, iglesia, albino, abeja, albino, abeja, masculin, masculino, 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 colectar, recoger, colectar, recoger, colectar, recoger, o, 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 Insecto, 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 arder, quemar, arder, quemar, apicta, pintar, apicta, pintar, puerto, gol, puerto, gol, Bicérico, iglesia, Bicérico, iglesia, tinamente, recuerda, tinamente, recuerda, saludar, saludar, luminos, brillante, luminos, brillante, in tuneric, oscuro, in tuneric, oscuro, ski, 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 a uita, olvidar, a uita, olvidar, regina, 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 reina, lider, 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 dreptung, rectángulo, dreptung, rectángulo, dreptung, rectángulo, mormund, tumba, mormund, tumba, tinamente, tinamente, recuerda, tin tin pinga, tin tin pinga, tin tin pinga, saludar, luminos, luminos, brillante, in tuneric, in tuneric, in tuneric, oscuro, ski, 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 a uita, a uita, olvidar, regina, 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 reina, lider, 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 dreptung, dreptung, rectángulo, mormund, 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 tumba, tin aminte, recuerda, tin aminte, recuerda, tun tun pinga, saludar, tun tun pinga, saludar, luminos, brillante, luminos, brillante, in tuneric, oscuro, in tuneric, oscuro, ski, 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 a uita, olvidar, a uita, olvidar, olvidar, regina, 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 reina, plider, 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 lider, lider, dreptung, rectángulo, dreptung, rectángulo, murmund, tumba, murmund, tumba, murmund, tumba, murmund, tumba, curcán, pavo, curcán, pavo, o alta, otro, o alta, otro, porum, maíz, porum, maíz, notificare, memorandum, notificare, memorandum, miere, miel, miel, miere, miel, bloc, bloquear, bloc, bloquear, pune, laico, pune, laico, construy, construir, 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 laturo, lado, laturo, lado, maro, marrón, maro, marrón, curcán, curcán, Pavo O alto O alto Otro Porrumb Porrumb Maíz Notificare Notificare Memorandum Miere Miere Miel Block Block Bloquear Pune Pune Laico Construir 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 La turo La turo Lado Maro Maro Marrón Curcán Curcán Pavo Curcán Pavo O alto Otro O alto Otro Porrumb Maíz Porrumb Maíz Notificare Notificare Memorandum Notificare Memorandum Miele Miele Miere Miel Miele Miel Miel Block Bloquear Block Bloquear Bloquear Pune Laico Pune Laico Construir 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 Laturo Lado Laturo Lado Maro Marrón Maro Marrón Clar Claro Clar Claro Noapter 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 Noche Celebru Famoso Celebru Famoso Stunga Izquierda Izquierda Drept Derecho 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 Tbirou Oficina Tbirou Oficina Pe parcursul Durante Pe parcursul Durante De parte Lejos De parte Lejos Din apropiere Cerca Cerca Turistic Turismo Turistic Turismo Clar 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 Noapter 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 Noce Celebru Celebru Famoso Famoso Stunga 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 Izquierda Derecho 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 Tbirou 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 Oficina Pe parcursul Pe parcursul Pe parcursul Durante Departe 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 Lejos Din apropiere Din apropiere Cerca Turistic 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 Turismo Turismo Clar 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 Noapter Noche Noapter Noche Noapter Celebru Famoso Celebru Famoso Stunga Stunga Izquierda Izquierda Stunga Izquierda Derecho 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 Tbirou 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 Oficina Tbirou Tbirou Oficina Tbirou 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 Din apropiere. Cerca. Din apropiere. Cerca. Turistic. Turismo. Turistic. Turismo. Banco. 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 Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Sugerir. 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 Intimce. Mientras. Intimce. Mientras. Trimite. Enviar. Trimite. Enviar. Impresionar. 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 Carta postal. Tarjeta postal. Carta postal. Tarjeta postal. Caleferato. Cerro carril. Caleferato. Cerro carril. Espectáculo. 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 Fato. Frente. Fato. Frente. Banco. Banco. banco, rundo, rundo, redondo, sugera, 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 sugerir, intimpche, intimpche, mientras, trimite, trimite, enviar, impresionar, 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 carta postalo, carta postalo, tarjeta postal, calecerato, calecerato, ferrocarril, espectáculo, espectáculo, foto, 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 frente, banco, 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 rundo, redondo, rundo, redondo, sugera, sugerir, sugera, sugerir, intimpche, mientras, intimpche, mientras, trimite, enviar, trimite, enviar, impresionar, 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 carta postalo, tarjeta postal, cartepustalo, tarjeta postal, calecerato, ferrocarril, calecerato, ferrocarril, espectáculo, 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 foto, frente, foto, frente, sensación, 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 Déjà Ya Déjà Ya Trece Pasar Trece Pasar Examen 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 Cerac Pobre Cerac Pobre Din timp Temprano Din timp Temprano Tigru Tigre Tigre Traseu Ruta Traseu Ruta Doarece Por qué Doarece Por qué Asia 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 Sins 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 Sensación Déjà Déjà Ya Trece Trece Pasar Examen 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 Cerac 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 Pobre Din timp Din timp Temprano Tigru Tigru Tigre Tigre Traseu 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 Ruta Doarece 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 Por qué Asia 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 Seeds Aslie den Simps sync sensación Sins sensación Déjà Ya Déjà Ya Trecho Pasar Trecho Pasar Examen 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 CERAC POBRE SRAC POBRE DIN TIMP TEMPRANO DIN TIMP TEMPRANO TIGRU 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 TRASEU RUTA TRASEU RUTA DOARECHE POR QUÉ DOARECHE POR QUÉ ASIA 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 DESCOPER DESCUBRIR DESCOPER DESCUBRIR INIMO CORAZÓN INIMO CORAZÓN INIMO CORAZÓN POSTO CORREO POSTO CORREO DROGUЦ TIPO DROGUЦ TIPO AMPRUMUTA PRESTAR AMPRUMUTA PRESTAR AJUNGE ALCANFAR ALCANFAR AJUNGE ALCANFAR CONECTAR 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 CORAZÓN INSULO 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 ISLA INDIÁN 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 INDIÓ HISTÓRIC HISTÓRIC HISTÓRICO POSTO 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 CORREO CORREO DROGUЦ 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 TIPO AMPRUMUTA 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 PRESTAR AJUNGE AJUNGE ALCANFAR CONECTAR 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 DESCOPER DESCUBRIR DESCOPER DESCUBRIR INIMO CORAZÓN INIMO CORAZÓN INSULO ISLA INSULO ISLA INDIÁN INDIÓN 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 ISTÓRICO ISTÓRIC ISTÓRICO POSTO CORREO POSTO CORREO DROGUЦ DROGUЦ TIPO DROGUЦ TIPO AMPRUMUTA PRESTAR AMPRUMUTA PRESTAR AJUNGE ALCANFAR AJUNGE ALCANFAR CONECTAR 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 PRIN MEDIANTE PRIN MEDIANTE AFACER NEGOCIO AFACER NEGOCIO BUCATAR COCINAR BUCATAR COCINAR BAUTURA BEBER BAUTURA BEBER CONCEDIU DE ODIGNA VACACIONES CONCEDIU DE ODIGNA VACACIONES APLATI PAGA APLATI PAGA SCIMBARE CAMBIO CAMBIO SCIMBARE CAMBIO CUINE PERRO CUINE PERRO ESHLA FALLAR ESHLA FALLAR FALLAR NA VOYE NECESITAR NA VOYE NECESITAR PRIN PRIN MEDIENTE AFACER 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 NEGOCIO BUCATAR BUCATAR COCINAR BAUTURA BAUTURA BEBER CONCEDIU DE ODIGNA CONCEDIU DE ODIGNA VACACIONES AFLATI PAPE A PLATI PAGA CHIMBARE CHIMBARE CAMBIO Cambio. Cuína. Cuína. Perro. Esla. Esla. Fallar. Navoia. Navoia. Necesitar. Prin. Mediante. Prin. Mediante. Afocher. Negocio. Afocher. Negocio. Bucotar. Cocinar. Bucotar. Cocinar. Boutura. Beber. Boutura. Beber. Beber. Concedio de odihna. Vacaciones. Concedio de odihna. Vacaciones. Aplati. Paga. Aplati. Paga. Schimbare. Cambio. Cambio. Scimbare. Cambio. Cambio. Cuína. Perro. Cuína. Perro. Esla. Fallar. Esla. Fallar. Necesitar. 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 Orden. 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 Magazin. Tienda. Magazin. Tienda. Spatio. Espacio. 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 Puternig. Fuerte. Puternig. Fuerte. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Uncet. Lento. Uncet. Lento. Avión. 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 Strain. Exterior. Strain. Exterior. Crin. Lirio. Crin. Lirio. Piazza. Mercado. Piazza. Mercado. Orden. 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 Magazin. Magazin. Tienda. Spatio. 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 Puternig. 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 Fuerte. Galben. Galben. Amarillo. Uncet. Uncet. Lento. Avión. 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 Strain. Strain. Exterior. Crin. Crin. Lirio. Piazza. 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 Mercado. Mercado. Orden. 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 Magazin. Tienda. Magazin. Tienda. Spatio. Espacio. Spatio. Espacio. Puternig. Puternig. Fuerte. Puternig. Fuerte. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Uncet. Lento. Uncet. Lento. Avión. 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 Strain. Exterior. Strain. Exterior. Crin. Lirio. Crin. Lirio. Piazza. Mercado. Piazza. Mercado. Bogat. Rico. Bogat. Rico. Vinde. Vender. Vinde. Vender. Maestru. Dominar. Maestru. Dominar. Întoar. Întoarcere. Regreso. Întoarcere. Regreso. Proprietar. Proprietario. Proprietar. Proprietario. Vânătoare. Cazar. Vânătoare. Cazar. Captură. Captura. Captură. Captura. Urechie. Oreja. Urechie. Oreja. Punct. 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 Studium. Estudiar. Studium. Estudiar. Bogat. Bogat. Rico. Vinde. Vinde. Bender. Maestru. Maestru. Dominar. Întoarcere. Întoarcere. Regreso. Proprietar. Proprietar. Proprietario. Vânătoare. Vânătoare. Cazar. Captură. 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 Urechie. Urechie. Oreja. Punct. 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 Studium. Studium. Estudiar. Bogat. Rico. Bogat. Rico. Vinde. Vender. Vinde. Vender. Maestru. Maestru. Dominar. Maestru. Dominar. Întoarcere. Regreso. Întoarcere. Regreso. Proprietar. Proprietario. Proprietar. Proprietario. Proprietario. Vânătoare. Kathar. Vânătoare. Kathar. Kaptură. 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 Urechie. Orejha. Urechie. Orejha. Punct. Puncto. Punct. Puncto. Studiu. Estudiar. Studiu. Estudiar. Supraviețuire. Supervivenția. Supraviețuire. Supervivenția. Coado. Cola. Cola. Cuado. Cuado. Împreună. Juntos. Împreună. Juntos. Pierde. Perder. Pierde. Perder. Sigur. Seguro. Sigur. Seguro. Scump. Costoso. Scump. Costoso. Jumotate. Mitad. Jumotate. Mitad. Comunica. Comunicar. 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 Mișcare. Movimiento. Mișcare. Movimiento. Întrebare. Pregunta. Întrebare. Pregunta. Supraviețuire. Supraviețuire. Supervivenția. Coado. 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 Împreună. 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 Juntos. Pierde. 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 Perder. Sigur. Sigur. Seguro. Scump. Scump. Costoso. Jumotate. 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 Mitad. Comunica. Comunica. Comunicar. Mişcare. Mişcare. Movimiento. Movimiento. Întrebare. 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 Pregunta. Supraviețuire. Supervivenția. Supraviețuire. Supervivenția. Cuado. 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 Cola. Împreună. Juntos. Împreună. Juntos. Pierde. Perder. Perder. Pierde. Perder. Sigur. Seguro. Sigur. Seguro. Scump. Costoso. Scump. Costoso. Jumotate. Mitad. Jumotate. Mitad. Comunica. Comunicar. 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 Mișcare. Movimiento. Mișcare. Movimiento. Întrebare. Pregunta. Întrebare. Pregunta. Slab. Debiles. Slab. Debiles. Ieftin. Barato. Ieftin. Barato. Salvați. Salvar. Salvați. Salvar. Rece. Frío. Rece. Frío. Planeta. 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 Hasta seară. Esta noche. Hasta seară. Esta noche. Cer. Cielo. Cer. Cielo. Banu. Dinero. Banu. Dinero. Para. Parecer. Para. Parecer. Serviciu. Servicio. 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 Slab. Slab. Debiles. Ieftin. Ieftin. Barato. Salvați. 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 Rece. 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 Frío. Planeta. 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 Hasta seară. Hasta seară. Ceară. Esta noche. Cer. Cer. Cielo. Banu. Banu. Dinero. Para. Para. Parecer. Serviciu. 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 Slab. Debiles. Slab. Debiles. Ieftin. Barato. Ieftin. Barato. Salvați. Salvați. Salvar. Salvați. Salvar. Rece. Frío. Rece. Frío. Planeta. 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 Hasta se hagan. Esta noche. Hasta se hagan. Esta noche. Cielo. Cielo. Baño. Dinero. Baño. Dinero. Para. Parecer. Para. Parecer. Servicio. 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 Copil. Niño. Copil. Niño. Tour. Excursión. Tour. Excursión. En urma. Hace. En urma. Hace. Pichor. Pierna. Pichor. Pierna. Estabilit. Conjunto. Estabilit. Conjunto. Apuner. Poner. Apuner. Poner. Duar. 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 Solo. Apasar. Empujar. Apasar. Empujar. Telescop. Telescopio. Telescop. Telescopio. Joss. Abajo. Joss. Abajo. Copil. Copil. Niño. Tour. Tour. Excursión. En urma. En urma. Hace. Pichor. Pichor. Dwarf. Pierna. Estabilit. Estabilit. Conjunto. Apuner. Apuner. Poner. Dwarf. Dwarf. Solo. Apasar. 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 Empujar. Telescop. Telescop. Telescopio. Joss. Joss. Abajo. Copil. Niño. Copil. Niño. Niño. Tour. Excursión. Tour. Excursión. En urma. Hace. En urma. Hace. Pichor. Pierna. Pichor. Dwarf. Pierna. Pichor. Estabilit. Conjunto. Estabilit. Conjunto. Apuner. Poner. Apuner. Poner. Dwarf. Solo. Dwarf. Solo. Dwarf. Apasar. Apasar. Empujar. Apasar. Empujar. Telescop. Telescopio. Telescop. Telescopio. Joss. Abajo. Joss. Abajo. Júcaria. Júcaria. Júguete. Júcaria. Júguete. Pomunt. Tierra. Pomunt. Tierra. Inel. Anillo. Inel. Anillo. Albastro. Azul. Albastro. Azul. Plut. Flotador. Plut. Flotador. Inafara. Fuera de. Inafara. Fuera de. Naveta spatiala. Transbordador espacial. Naveta spatiala. Transbordador espacial. Ciudad. Ciudad. Extraño. Ciudad. Extraño. Moaler. Suave. Moaler. Suave. Nor. Nube. Nor. Nube. Júcaria. Júcaria. Júguete. Pomunt. Pomunt. Tierra. Inel. Inel. Anillo. Albastro. Albastro. Azul. Plutí. Plutí. Flotador. Inafara. Inafara. Fuera de. Naveta spatiala. Naveta spatiala. Transbordador espacial. Ciudad. Ciudad. Flot. Extraño. Moaler. Moaler. Suave. Nor. Nor. Nube. Júcaria. Juguete. Júcaria. Júguete. Júguete. Pomunt. Tierra. Pomunt. Tierra. Inel. Anillo. Inel. Anillo. Albastro. Azul. Albastro. Azul. Plutí. 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 Flotador. Inafara. Fuera de. Inafara. Fuera de. Naveta spatiala. Transbordador espacial. Naveta spatiala. Transbordador espacial. Chudat. Extraño. Chudat. Extraño. Moaler. Suave. Moaler. Suave. Nor. Nube. Nor. Nube. Douna. Daño. Douna. Daño. Lasuto. Porciento. Lasuto. Porciento. Ushuaro. Ligero. Ushuaro. Ligero. Talp. Blanco. Talp. Blanco. Azari. Saltar. Azari. Saltar. Proprio. Propio. Proprio. Propio. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Zmeu. Cometa. Zmeu. Cometa. De asemena. Además. De asemena. Además. Altfel. Más. Altfel. Más. Douna. Douna. Daño. 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 Lasuto. Lasuto. Porciento. Ushuaro. Ushuaro. Ligero. Talp. Talp. Blanco. Azari. Azari. Saltar. Proprio. Proprio. Propio. Sol. Sol. Suelo. Zmeu. Zmeu. Cometa. De asemena. De asemena. Además. Altfel. Altfel. Más. Douna. Daño. Douna. Daño. Lasuto. Porciento. Lasuto. Porciento. Ushuaro. Ligero. Ushuaro. Ushuaro. Ligero. Talp. Blanco. Talp. Blanco. Azari. Saltar. Azari. Saltar. Proprio. Propio. Proprio. Propio. Sol. Suelo. 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 Zmeu. Cometa. Zmeu. Cometa. De asemena. Además. De asemena. Además. Altfel. Altfel. Mas. Museu. Museo. Museu. Museo. Círculo. Dibujos animados. Esconder. Tijeras. Tijeras. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Cerși. Mendigar. Cerși. Mendigar. Însemna. Media. Însemna. Media. Pasaport. Pasaporte. Pasaport. Pasaporte. Singuratic. Solitario. Singuratic. Solitario. Museu. Museu. Museo. Cerque. 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 Círculo. Descena animat. Descena animat. Dibujos animados. Esconder. 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 Forfeche. Forfeche. Tijeras. Cauta. 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 Buscar. Cerși. Cerși. Mendigar. Însemna. Însemna. Cauta. Media. Pașaport. Pașaport. Pașaporte. Singuratic. Singuratic. Solitario. Museu. 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 Cerque. Círculo. Cerque. Círculo. Descena animat. Dibujos animados. Descena animat. Dibujos animados. Esconder. 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 Forfeche. Tijeras. Forfeche. Tijeras. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Cerși. Mendigar. Cerși. Mendigar. Însemna. Media. Însemna. Media. Passaport. 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 Singuratic. Solitario. Singuratic. Solitario. Febre. Fiebre. 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 Medicament. Medicina. Medicament. Medicina. Board. Tablero. Board. Tablero. Curge. Líquido. Líquido. Entemplar. Ocurrir. Entemplar. Ocurrir. Amuzant. Gracioso. Amuzant. Gracioso. Favorit. Favorito. Favorit. Favorito. Caracter. Personaje. Caracter. Personaje. Mascoto. Mascota. Mascoto. Mascota. Ridica Moralul. Animar. Ridica Moralul. Animar. Febro. Febro. Fiebre. Medicament. Medicament. Medicina. Board. Board. Tablero. Curge. Curge. Líquido. Entemplar. 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 Ocurrir. Amuzant. 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 Gracioso. Favorit. Favorit. Favorito. Caracter. 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 Personaje. Mascoto. 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 Mascota. Ridica Moralul. Ridica Moralul. Animar. Febro. 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 Fiebre. Medicament. Medicina. Medicament. Medicina. Board. Tablero. Board. Tablero. Curge. Líquido Curge Líquido Entemplar Ocurrir Entemplar Ocurrir Amuzant Gracioso Amuzant Gracioso Favorito 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 Carácter Personaje Carácter Personaje Mascoto Mascota 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 Ridica Moralul Animar Ridica Moralul Animar Eveniment Evento Eveniment Evento Scutura Sacudir Scutura Sacudir Soție Esposa Esposa De a lungul A lo largo De a lungul A lo largo Foro 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 Sin Report Informe Report Informe Seguranza La seguridad Seguranza La seguridad Colts Esquina Colts Esquina Caso 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 Fopt Hecho Fopt Hecho Evenement Evenement Evento Scutura Scutura Sacudir Socie Socie Esposa De a lungul De a lungul A lo largo Foro Foro Sin Rapport Rapport Informe Seguranza Seguranza La seguridad Colts 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 Esquina Cas Caso Fopt 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 Hecho Hecho Evenement Evento Evenement Evento Scutura Sacud Sacudir Sacudir Scutura Sacudir Sacudir Socie Esposa Esposa Socie Esposa De a lungul De a lungul A lo largo De a lungul De a lungul A lo largo Foro Sin Foro Sin Rapport Informe Informe Rapport Informe Seguranza La seguridad Seguranza La seguridad Colts Esquina Colts Esquina Cas Caso Caso Cas Caso Fopt Hecho Fopt Hecho Somno Ros Soño Liento Somno Ros Soño Liento Drum La carretera Drum La carretera Traffic Traffic Trafic Traffic 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 Conducatorio Auto Conductor Conducator Auto Conductor Vehicul Vehículo 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 Puțini Pocos Puțini Pocos Cedere brusca Soltar Cedere brusca Soltar Fum Fumar Fum Fumar Apastra Mantener Apastra Mantener Intreg Todo Intreg Todo Somnoros Somnoros Soño lento Drum Drum La carretera Tráfico Tráfico Conducator auto Conducator auto Conductor Vehicle 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 Puțin Puțin Pocos Cedere brusca Cădere brusca Soltar Fum Fum Fumar Apastra Apastra Mantener 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 Entreg 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 Todo Somnoros Soño lento Somnoros Soño lento Drum La carretera Drum La carretera Tráfico 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 Conducator auto Conductor Conducator auto Conductor Vehicle 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 Puțin Pocos Puțin Pocos Cădere bruscă Soltar Cădere bruscă Soltar Fum Fum Fumar Fum Fumar Apastra Mantener Apastra Mantener Întreg Întreg Todo Întreg Todo De plin Completo De plin Completo Copac Árbol Copac Árbol Materie Importar Materie Importar Auzi Oír Auzi Oír Recomanda Asesorar Recomanda Asesorar Test Prueba Test Prueba Inflamat Dolorido Inflamat Dolorido Gut Garganta Gut Garganta Durere de dins Dolor de muelas Durere de dins Dolor de muelas Choc Choque 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 De plin De plin Completo Copac Copac Arbol Materie Materie Importar Auzi Auzi Oír Recomanda 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 Asesorar Test 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 Prueba Inflamat 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 Dolorido Gut 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 Garganta Garganta Durere de dins Durere de dins Durere de dins Dolor de muelas Choc Choc Choque De plin Completo De plin Completo Copac Árbol 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 Materie Importar Materie Importar Auzi Oír Auzi Oír Recomanda Asesorar Recomanda Asesorar Test Prueba Test Prueba Inflamat Dolorido Inflamat Dolorido Gut Garganta Durere de dins Dolor de muelas Choc Choke